¡Vámonos! No, pues, de verdad te agradecemos por el espacio, por ahí sabemos que eres un personaje que está dentro del medio, que tiene trayectoria, y pues la verdad, sinceramente, sabemos que hace las cosas bien, hace las cosas bien. Algo quiere y no es dinero. Dijimos, están muy guapos. Porque eres una excelente persona y como dijeron nuestros compañeros y Nola, pues eres una persona con mucha trayectoria y haces las cosas bien. Muchas gracias, Víctor, por la invitación, por el espacio. Pues mucha gente que no hoy conoce, soy Ricky, la segunda voz de Zona Cumbia. Venimos con mucha actitud esta tarde, ¿verdad? Porque ya es tardecita, pero aquí está. Esta zona donde usted se va a poder tomar fotografías con nuestros invitados de honor que ya están confirmados como Bruno de Jesús, Iván Torres, Cosme Tadeo, Caña Verde. Tenemos grandes invitados, viene nada más y nada menos que de los medios, mis amigos, mis hermanos, mis colegas, la güera y el callado. Viene Adrián Padilla, viene también Nidia Andrade, Yanet Hernández La Prima, viene, déjeme recordar, Eli Castro. Yo creo que es un saludo muy bien, Eli Castro. Vamos a tener para toda la gente el Muro del Recuerdo el próximo 22 de abril aquí en el Jardín San Andrés. Pues vamos a tener mucha cumbia, la verdad que vamos a bailar demasiado. Yo creo que va a ser un evento muy bonito, va a estar muy chido. Yo los invito a todos, a todos los que quieran ir, va a ser cumpleaños también. De 5 a 10, 10.30 de la noche, así está estipulado para que no haya después cortones como le ha tocado a otros, a otras agrupaciones. Imagínate la pirinola tocando y se apague la pirinola. Sí, de 5 a 10.30 de la noche, para que estén al pendiente ahí. Igual arrancamos con Zona Cumbia, así sucesivamente con los jinetes, los Strug, la Revolución y todo lo tenemos muy bien planeadito. Muchas gracias por aceptar la invitación y síganos ahí en las redes sociales, el Muro del Recuerdo. Bye Víctor Muro. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!